¡Suscríbete al canal! Y la verdad que pues no sé, o sea, no sé, estoy tonto y no lo había traído El caso es que como les digo, este moto está bastante genial Como pueden ver traigo una arma bastante genial Se llama la L86, la verdad que está bastante genial Por acá traigo la AK-47 que la verdad está muy pero muy genial Como pueden ver tiene sonidos y todo eso Y bueno señores, para instalarlo es bastante sencillito como les digo En la descripción del video les dejaré el link de descarga para si lo quieren descargar Y bueno pues vamos a pasar a la instalación Y bueno señores, para instalar este increíble moto Señores, ya saben que en la descripción del video les dejaré el link de descarga señores De la página oficial del creador señores Que viene siendo TheSnow, la verdad un saludo a TheSnow La verdad que se pues hizo lo que viene siendo un increíble pues mod La verdad que está bastante épico Y bueno simplemente para instalárselo ya saben que pues en la descripción del video Les dejaré el link de descarga como les digo de la página de TheSnow Ya que se lo descarguen señores Simplemente lo que tienen que hacer es descomprimir el archivo zip Ya que los compriman les va a aparecer lo que viene a una carpeta En la cual pues a ustedes ya que se les aparezca la carpeta De lo que viene siendo pues se puede decir donde viene todo Ya pues se viene al micro pocketition Y lo único que tienen que hacer señores es decirle la llavecita del blog launcher Primero se instala la textura Para los que no sepan, pues mucha gente instala primero el mod Y por eso es que le da errores Primero se instala la textura y después el mod Así que bueno señores, si no tienen el blog launcher Ya saben que están en la descripción pero se lo quieren descargar Y bueno, nos vamos a la llavecita del blog launcher Aquí le damos a opciones del blog launcher requiere reinicio Y como les digo está bastante bien Porque les voy a dejar el link del foro del creador Donde pues se va a estar actualizando el mod Cuando él agregue más cositas y todo eso ahí Pues se va a estar actualizando solamente Así que bueno señores, el creador se dedica a eso Y pues la verdad, un saludo a Desno Así que bueno señores, vamos a lo que viene siendo Instalar primero la textura como les he comentado Si está la primera textura Aquí lo que tenemos que darle es Cerec Y le damos aquí a lo que viene siendo La carpeta donde hayan puesto Donde se les haya descomprimido pues el archivo zip Que como les digo estará en la descripción Para si se lo quieren descargar del foro de Desno Y bueno señores, simplemente le damos aquí a Dolan Y como pueden ver aquí está lo que viene siendo La carpeta donde pues al descomprimir el archivo zip Les va a aparecer esta carpeta Simplemente se meten aquí Y pues aquí primero se instala como les digo El archivo texture pack Aquí le damos Y aquí como pueden ver aparecen diferentes tipos De lo que viene siendo texturas En este caso las flechas se convierten A lo que viene siendo balas Para Minecraft Pocket Edition Aquí como pueden ver Y pues nada señores, lo que tenemos que hacer Es instalar simplemente la que dice MCP 0.12 Si ustedes instalan lo que viene siendo Lo que viene siendo las balas O arrows No pasa nada O sea es opcional Si tú lo quieres instalar Pues lo puedes instalar Así que bueno señores Vamos a ver este Simplemente pues cambiará otro efecto Así que bueno señores Simplemente vamos a instalar esta textura De lo que viene siendo las armas La instalamos Y pues en este caso yo voy a instalar Lo que viene siendo la textura también de las balas Para que se vea mucho mejor Nos volvemos donde estábamos En texture pack Y aquí vamos a instalar lo que viene siendo las balas Así que bueno señores La seleccionamos Y bueno pues ya simplemente Lo vamos a dejar así Lo vamos hacia atrás Y lo que vamos a hacer señores Es lo que viene siendo Seleccionar el mod El archivo JS Como les digo Al descomprimir Lo que viene siendo el archivo Así que como les digo Estará en la descripción Pues les va a aparecer Todos los archivos que necesitarán Así que bueno señores Aquí le damos aquí En activar soporte Importar Almacenamiento local Y aquí vamos a seleccionar El archivo JS Que les he comentado Nos vamos a la misma carpeta Como les digo Al descomprimir el archivo Que estará en el foro del creador Pues simplemente les va a aparecer Esta carpeta Y pues ya ustedes Van a seleccionar las cositas Aquí vamos a seleccionar El archivo mod script Como pueden ver Aquí está el mod script Aquí lo ponemos Y aquí seleccionamos El archivo JS Así que bueno señores Lo seleccionamos Y como pueden ver Ya quedó todo Así que bueno señores Esto es principalmente Para la gente que no sabe Como instalar los mods Y todo eso Así que bueno señores Simplemente le damos Hacia atrás Hacia atrás Y ya el mod Quedaría totalmente instalado Señores como pueden ver Y bueno señores Ya que instalen En lo que decimos Les va a aparecer esto Que si quieren instalar los sonidos Yo les recomiendo Que si lo instalen señores Para que cuando disparen Con las armas Pues escuchen los sonidos Reales de las armas Lo cual está bastante genial Solamente pesa 3 megabytes Y solamente Como les digo La verdad que estuvo Bastante bien que Desno Pues pusiera esto automático Porque muchas veces En las anteriores versiones Teníamos que poner Lo que viene diciendo Los sonidos Los tenemos que descargar aparte Y los tenemos que poner nosotros En este caso Pues se instalan solitos Simplemente le damos aquí En instalar Y se va a empezar A instalar todo Así que bueno señores La verdad que está Completamente genial La verdad que es Algo que me ha encantado Y como les digo Pues está muy pero muy padre Muy bien diseñado Como pueden ver Ya se instaló Lo que viene diciendo El sonido Y bueno señores Continuamos Y bueno como pueden ver La instalación es bastante sencillita Señores Ahora les voy a mostrar Todas las armas Como les digo Están bastante geniales Están super épicas Como pueden ver Aquí tenemos lo que viene diciendo Un montón de armas Que la verdad nos servirá bastante Para lo que viene diciendo Hacer nuestro combate Aquí como pueden ver Hay armas Hay lo que viene diciendo Fusiles Hay lo que viene diciendo Metralladoras Como esta la de Rambo O sea está bastante genial Aquí tenemos lo que viene diciendo Paracaídas Que nos sirve bastante Y ahorita les voy a explicar Como Así que bueno Voy a enseñarles La función del paracaídas Como pueden ver Me voy a dejar de volar En estos momentos Si el paracaídas Lo que va a hacer Es que pues vamos a caer Mucho más lento Al igual que también Tiene sonidos Como les digo Está bastante genial Yo les recomiendo Que instalen los sonidos Como pueden ver En la instalación Pues yo les explique todo Como se va a instalar correctamente Y como pueden ver La verdad que está bastante genial El paracaídas Principalmente cuando estás en survival Todo esto es crafteable En supervivencia No se preocupen Pero ya los crafteos Son un poco más difícil Como les digo Y bueno La verdad que están bastante geniales Aquí como pueden ver En la Cuando se meten en creativo En lo que voy diciendo La Pues se puede decir que La El apartado de las armas Por aquí O las herramientas Como lo quieran decir Pues aquí están todas las armas Como pueden ver Hay un montón Voy a utilizar No sé Es que me estoy como No sé Muy ansioso Aquí lanzaranadas Este se lanza llamas Creo Aquí vamos a poner No sé Ya puse la minigum Sí Pues vamos a poner No sé Esta Esta se me hace De fragmentación A ver Por favor Por favor A ver Vamos a tirar Unas granaditas Por aquí No quiero destruir Maldito mapa Pero bueno Vamos a tirar Una granada Por ahí Ya saben que Cuando ustedes agarran Un arma Pues a los lados Donde está Justamente Pues no sé Si miren los botones En estos momentos De fire Como pueden ver Y por acá está Lo que me dice Un botón de aim Que como pueden ver Uno es para recargar Y otro es para Lo que me dice No aim Es para hacer un pequeño zoom Como pueden ver Y lo que me dice Fire es para recargar Cuando están en supervivencia Señores Ustedes simplemente Les va a aparecer Aquí por donde está El nombre De lo que me dice Cuando aparece El nombre del arma Pues ahí simplemente Le tienen que tocar Y pues se va a cargar Como pueden ver Yo simplemente le hago así Como pueden ver Carga Así es como lo tienen Que cargar en supervivencia Y en este caso Estoy en creativo Y pues las balas Son infinitas Y bueno Vamos a matar Esa maldita vaca Me vio mal Así que pues muere Botafoco O sea está bastante épico Como pueden ver El sonido está muy Pero muy genial La verdad que Está bastante épico Pulverice La maldita vaca O sea la verdad que está Muy pero muy genial Ahora sí ya les cargó Adiós A ver como pueden ver La verdad que es un mod Bastante genial Esperemos que Lo siga actualizando Desno porque la verdad Es un mod que está Bastante genial La verdad que Uno de mis preferidos Para Minecraft Pocket Edition Como pueden ver Espero no dejarlos sordos Maldita sea Vamos a ver Y como que tiene Un tiempo de reacción Porque como que carga No sé si se escuchen Como que empieza a cargar Lo que ven diciendo La La Minigum Y pues así Vamos a tirar esta granada Como pueden ver En este caso no aparece El botón de hacer zoom Solamente aparece el botón Para lanzar Y bueno señores Le damos ahí Fire Y se va a lanzar la granada Como pueden ver La textura está bastante genial Ahí que la granada Es mejor que Como pueden ver Está bastante genial O sea está muy pero muy épico Vamos a utilizar esta arma Que viene siendo como La bazooka Que vamos a tirarla Ahí A ver Perfecto Vieron eso O sea está muy pero muy genial O sea No me digan que no A ver vamos a poner otra arma Que pues por aquí Me llame la atención Este está bastante genial Señores porque cuando te lo pones Te pone estas Pues se puede decir que pociones Resistencia Y lentitud Porque el caso es que está pesado Y te ponen estas cositas Que la verdad está bastante bien Como si te pones esto Y te está atacando a alguien Pues va a ser Mucho más resistente Y pues vas a aguantar Mucho más los golpes Lo cual está bastante genial O sea está muy bien pensado el mod Y bueno así Hay francotirador Vamos a poner un francotirador Para que miren lo que me dice En su interfaz A ver Creo que esta solamente está En la versión pro Ya saben que se la pueden comprar Y viene toda la información En lo que me dice En la página de Desno La verdad que Es un creador bastante bueno A ver Tenemos lo que dice La granada Ya se las había enseñado Vamos a ver Que otra arma podemos poner Vamos a poner El francotirador De por aquí Y vamos a ver Para que miren Como es la interfaz A ver Y como pueden ver La interfaz Del francotirador Es esta O sea La verdad que está Bastante genial A ver Vamos a Allá mero Un maldito A ver Me siento bastante Siento que estoy jugando Call of Duty Lo juro Oh Y como pueden ver Tiene hasta retroceso O sea Está bastante genial A ver A ver Oh Vieron O sea Soy Soy un marino O sea A ver Vamos a poner Vamos a poner un pollito aquí Vamos a Vamos a practicar con los pollitos A ver Como si es un mod Que pues La verdad yo me pasaría Todo el día aquí jugando Tonteando Haciendo el tonto Pero como si ustedes pueden jugar Y divertirse bastante La verdad que es un mod Bastante épico Y pues nada La verdad que me encantaría Que hicieran como un mod historia O como el mod Que vimos anteriormente De los alienígenas No sé si lo hayan visto De la invasión alienígena Pero colisionan con estos mods La verdad que está bastante genial Así que pues nada Vamos a apuntarle Perfecto Adiós Como pueden ver O sea Es una pasada Es una pasada La verdad que me encantaría Traerles unas partiditas Acá jugando Con no sé Un amigo Un primo No sé Jugar lo que me siento Con este increíble mod Un tipo guerra La verdad que está bastante genial Y pues la verdad Que me encantaría traerlo Así que bueno Vamos a seguir disparando Por aquí Como pueden ver Todo funciona correctamente Ustedes pueden probar Los diferentes tipos de armas Yo en este caso Pues simplemente le hago Una pequeña revisión A cada una de las armas Como pueden ver También hay pistolitas Que estas son como Más chafitas Pero la verdad Que están bastante geniales A ver Como pueden ver La verdad que está Muy pero muy genial Y como pueden ver Todo tiene lo que me siento Textura O sea Los casquillos Todo esto La verdad que está Muy pero muy genial Y como les había comentado La verdad que pues Me ha encantado este mod Espero que se lo descarguen Ya saben que en la descripción Del video les dejaré El link de descarga Para si se lo quieren descargar La verdad que es un mod Bastante épico Vamos a probar este Oh Mira, 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 mira Está épico Está épico Como pueden ver Este se lanza llamas Y como si hay un montón Un montón de lo que Me voy diciendo Armas O sea La verdad que ahorita Me pondré a jugar Hasta luego Hasta que No sé O sea Me queda Me Me deja como Con la boca abierta Este mod Me siento Me siento Maldito Maldito Rambo O sea La verdad que está Bastante genial A ver Como pueden ver No me digan que no está épico A ver Por ustedes Por ustedes Espero que dejen su like Ya saben que pues Me lo están pidiendo un montón Espero que la gente Que lo están pidiendo Igual que si te gustó este mod Ya saben apóyalo con su like Así que por nada señores Espero que les haya gustado Ya saben apoyar el video con su like No les cuesta nada Y me apoya muchísimo No te olvides de suscribirte A este increíble canal Señores ya saben que Al estar suscrito Vas a formar parte De esta increíble comunidad Android Así que por nada señores Espero que les haya gustado Pues nada señores Vamos a despedirnos aquí Destruyendo mi pequeña construcción Así que por nada señores Como les digo Espero que lo apoyen El video con su like Y ya saben que pues Me ayudaría bastante Al igual que también Si pues no estás suscrito al canal Te invito a que te suscribas Simplemente al estar suscrito YouTube te invitará una notificación Cuando yo suba un video Al igual que también Pues vas a formar parte De esta increíble familia Así que por nada señores Espero que les haya gustado Y si no me apoya el video Con su like No les cuesta nada Y me apoya muchísimo Yo me despido de Android Se la cuidan Hasta la próxima Nos vemos Mierda Adiós Adiós